Rusia lanza un ataque a una planta de drones to 141 Strix cerca de Kharkov. Rusia lanzó un ataque a una planta de drones to 141 Strix cerca de Kharkov, en el norte de Ucrania, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. En el área de Kharkov, fueron destruidas las naves de una planta aeronáutica que realizaban mantenimiento y ensayos de drones ucranianos de propulsión a Chorre Strix, afirmó el portavoz de Defensa, Igor Konashenkov. Los vehículos aéreos no tripulados Tu-141 Strix, fabricados en la Unión Soviética entre 1979 y 1989, fueron sometidos en 2022 a una modernización en la planta aeronáutica de Kharkov con la asistencia de ingenieros de Radiant Technologies, una de las mayores corporaciones estadounidenses del sector de defensa. Además, Enente destacó que las tropas rusas extendieron su control a dos barrios del oeste de Artyomovsk, Bahmut. En la línea de Denetsk, las unidades de asalto liberaron dos barrios del oeste de Artyomovsk. Las unidades aerotransportadas brindaron apoyo a las de asalto para tomar las periferias norte y sur de la ciudad, precisó. Conocida durante décadas como Artyomovsk, y aún llamada así en Rusia, la ciudad de Bahmut es desde hace meses un foco de cruentos combates por su importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en el Donbass. Se encuentra al norte de Gorlovka, en una zona de la República Popular de Denetsk controlada actualmente por Kiev. A principios de este abril, en la ciudad permanecían varios miles de civiles, según el jefe en funciones de la República de Denetsk, Denis Pusilin. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo la operación especial para defender las repúblicas populares de Denetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación, Putin lo definió como la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento, en Fausto Medina informa, seguiremos haciendo periodismo de investigación responsable. Hasta la próxima.